hoy vamos a ver lo que pasó en el auto salón en tokio miren estas naves son carros miren esto ustedes habían visto eso esto es una obscenidad ahora más tarde vamos a ver un vídeo de un gtr que dicen que cuesta un millón de dólares aquí en espejo abajo dije para ver las bases y esa vaina uy nissan y miren miren qué carro es ese stilbo qué demonios es eso a usted a sacud que es eso sagato stelvio nunca había visto este carro en mi vida y es un carro viejo que tiene proyectores que el loco del 89 con proyectores o será que esas lámparas son nuevas miren tienen logo de zeta que cool miren el interior una nave y automático y a mí me gustó no sé ustedes y los retrovisores vienen los retrovisor dónde están ese es ese yo creo que es ese yo creo que este es million dólares hay está es un mismo base a base mismo de un millón de dólares vaya la máquina un millón de dólares es un carro mismo un gtr mismo que agarro la gente de hks lo modificó hasta el fuas y ahora vale un millón de dólares y no es que tengan muchas cosas son los detalles las pequeñas cositas puesto aquí esto allá porque no es que está extravagante esos maneras hks son la madre mira mira el sistema de escape me gusta que le pueden mirar lo clean que está eso ahí abajo lo pueden abrir y cerrar los mofles con un control dice que hks mire eso y yo tenía ese hongo hks original yo lo tenía en mi primer carro en mi lancer turbo el mío era verde el color clásico era verde hks 100 mil dólares compraría un carro de estos por 100 mil dólares guau miren eso qué bonito bien los chinitos están emocionados viendo carritos a guau miren estas son modificaciones que yo no le haría un carro pero vaya la máquina me dejó sin palabras miren ese white body los rines son unas pailotas pueden hacer sancocho miren 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 o sea los rines de ese carro son tan anchos parecen una paila de hacer sancocho miren esa vaina el color no es común y está bien tirado al piso qué es eso fujitsu fujitsu barbecue que pasé si un maide tú te imaginas que tú llegas a la tienda del chino de la esquina y el man te haga su maide en un mofle la bota yo voy todos los días todos los días le voy a desayunar su maide y jacao y con olorcito así como a como a mofle tienen los carros trepados en header porque nunca se me ocurrió esto que vaina más cool que se fuman esos chinos miren esa nalguita me gusta se ve como los carros japoneses racing que yo veía cuando tenía carros japoneses a la máquina miren eso qué locura qué increíble ya miren el nivel de detalle yo lo pintaré un carro rosado pero no podemos negar que llama la atención yo les aseguro que este carro no es de mujer de carro de un chino uy 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 ahí vemos turbo aquí vemos un turbo bien grande porque carajo no abren esa etapa más o son 36 verdad pero está pintado con los colores de bm esto está bien racing ese white body me gusta aprobado o wow 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 esto me ha dejado sin palabras a la madre miren yo quiero de eso que se fuman guau a mí no me gusta esa pintura estilo cómica pero esto no se ve nada mal no es algo como como pan de mi edad no pintaría un carro mío así pero está bien yo no soy fanático de ese tipo de raps ni nada es o sea yo no lo haría a un carro mío pero yo no puedo evitar ver un carro de esos es raro verdad o sea no lo haría para mí pero cuando lo veo digo wow su puta madre miren eso racing papa está el fuel cell tiene fuel flex toda esa vaina wow miren esa vaina que clean a miren tiene todo todo aquí regulador toda la vaina ya que cool esta madre tiene un roll cage por fuera del carro tiene un montón de hojuelas de brillo miren eso no mucho mucho bling bling para mí qué es eso 11 escapes 12 prendan eso yo quiero escucharlo ustedes me dan un minuto para ir al baño y regresar ya yo no puedo más que locura a la madre a ponerse de la mierda miren esta feria wow que increíble ahí está para 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 eso ese carro se ve agresivo apareció jussier aléjenlo de las cámaras y de todo hoy desgraciado me tumbó el agua ese es el gtr nuevo no les cuento jussier está cableado por culpa de ustedes él está él vino aquí a decirme vámonos a dormir y yo lo estoy ignorando por eso es que está cabreado él no quiere acurrucarse aquí él quiere que vayamos para la cama a betele con el aire acondicionado que se lo tengo apagado es más si le prendo el aire él estaría ya tirado roncando vieron el escucharon el audio que les mandé ayer del de semana roncando que locura fibra de carbón fibra de carbón todo carbón fiber carbón fiber su puta madre todo es de fibra de carbón corvette bien cool ese body kit ese body kit me gusta buco llego a tener un corvette de eso algún día le voy a poner un body kit así hay un corvette en japón ya miren ese white body pero eso tiene cara que es rap verdad no eso no creo que lo hayan pintado así nos vemos familia nos vemos en el chat a pronto el chat de whatsapp el grupo de whatsapp se va a cerrar al público y la única forma de entrar va a ser de cierta familia de ser de cierta forma así que si no estás en el grupo de whatsapp métete y comparte y escribe y comparte con todos porque si no vas para afuera y pronto se va a cerrar y este va a ser el grupo de whatsapp más cotizado de centroamérica sé que familia los veo en el grupo espero que les haya gustado el stream que hayan pasado un rato chévere compartiendo aquí conmigo echando cuentos y yo me tengo que ir al baño digo a dormir hasta luego la mañana